... Consternados están en Palazuelos después del incendio del edificio de su ayuntamiento. Un incendio que todavía hoy se encuentran refrescando los bomberos del consorcio... ...para evitar que se reavive y que pudo haber acabado en tragedia. Muy buenas tardes, les decimos que podía haber acabado en tragedia... ...porque una mujer se encontraba dormida en el interior de una de las viviendas... ...el edificio que se ha quemado totalmente hasta que fueron a avisarla. Un equipo de Televisión Guadalajara se ha desplazado hasta Palazuelos... ...para hablar con sus vecinos y ver cómo se encuentran. Desde luego todos tienen todavía el susto en el cuerpo. Se lo vamos a mostrar dentro de unos instantes... ...pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que está marcada por la visita del consejero de Sanidad... ...y Asuntos Sociales, José Ignacio Chaniz, al Hospital de Guadalajara. Concretamente ha estado visitando la puesta en marcha de unas renovadas instalaciones... ...de su centro de día dentro del Departamento de Alergología. Y también vamos a repasar la página deportiva en uno de esos días... ...en los que como siempre decimos José Virgilio nos encontramos justo en el Ecuador de la Semana. En el Ecuador de la Semana y el día que precisamente ha elegido el Deportivo Guadalajara... ...después de descansar ayer para retornar a los entrenamientos en una fría mañana... ...en los anexos del Pedro Escartín. Los de Carlos Pérez Salvachúa ya preparan su próxima cita liguera. Será el domingo a las 12 de la mañana en Tudela frente al Tudelano. Todos están ok, menos Rubén Arroyo que sigue con molestias en su gemelo. Además hoy ha hablado uno de los protagonistas de la semana, Chema Mato... ...que ha dejado varios titulares que escucharemos. Y el rival, lo hemos dicho, es el Tudelano contra el que ya jugó en la primera vuelta del Deport. Le ganó 1-0 y contra quien también jugó un play-off de ascenso a segunda B... ...y le eliminó el club deportivo Azuqueca. Y quien está lanzado es el Brihuega. A día de hoy, después de dos victorias consecutivas en este 2015... ...tiene a tiro de tres el ascenso directo. Perdía el Motorsan Guadalajara de la Superliga 2... ...pero su jugadora, Mónica Llobanovic, de nuevo era destacada. Sus 30 puntos la hacían entrar en el sexteto ideal de la Liga. De todo ello hablaremos, como siempre, en un ratito, en Tiempo de Deportes. Gracias, José Luis Julio. Hasta ahora, nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad... ...y lo hacemos como siempre a través de titulares. Después de las imágenes que les mostrábamos ayer del kamikaze de la A2... ...hemos querido hablar con Julio Estables... ...para que nos explique qué tenemos que hacer si nos encontramos con uno de ellos. También vamos a contarles que Izquierda Unida y Ganemos Guadalajara... ...se presentarán en coalición para tratar de ganar la Alcaldía de Guadalajara... ...así lo ha confirmado José Luis Maximiliano. Estén muy atentos a lo largo del informativo... ...porque les vamos a contar en qué calle se va a cortar el agua mañana. Y el Ayuntamiento de Azuquecadenares ha firmado un convenio de colaboración... ...con seis asociaciones que trabajan en su municipio. A lo largo del informativo les daremos todos los detalles. Empezamos hablando de asuntos regionales para contarles que la Junta de Comunidades... ...va a proceder al sellado de los vertederos ilegales que todavía hay en Castilla-La Mancha. La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha señalado que quedan cinco... ...y cuatro de ellos están precisamente en Guadalajara. Concretamente se procederá al sellado de los últimos seis vertederos ilegales de nuestra región. Cinco de ellos se encuentran en la provincia de Guadalajara y uno en la de Ciudad Real. Vertederos que pueden ocasionar serios problemas de contaminación y salubridad. Peligro para la sanidad, peligro también de contaminación ambiental... ...y también un riesgo incluso de provocar incendios forestales. Son vertederos que no cumplen la normativa vigente impuesta en su día por la Unión Europea. Es por eso que nuestra región arrastra un expediente sancionador... ...desde tiempos de la legislatura de José María Barreda. Hay que decir que el gobierno de España en su momento dio una cantidad de dinero... ...dio más de 400.000 euros a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...entonces gobernando el Partido Socialista. Este dinero no se utilizó para sellar estos vertederos... ...con lo cual cuando nosotros hemos llegado al gobierno, pues al no utilizarse el dinero... ...para el fin que estaba previsto, tuvimos que devolver ese dinero al Ministerio... ...porque así lo reclamaron y además tenemos ese expediente abierto de la Unión Europea. Desde el gobierno regional se trabaja ahora a contrarreloj... ...para cerrar los últimos vertederos de la comunidad antes del verano... ...y evitar la sanción de la Unión Europea. El Universitario de Guadalajara ha puesto en marcha unas renovadas instalaciones... ...en su centro de día del Departamento de Alergología. Este miércoles ha visitado el lugar el consejero de Sanidad José Ignacio Echaniz... ...para conocer esta nueva sala ubicada en la planta tercera... ...que atiende cada día a pacientes para realizar tratamientos de sus patologías... ...que tienen una duración que puede llegar a las 7 horas... ...para comprobar las reacciones alérgicas. En total se han invertido 60.000 euros... ...y trabajan en este centro de día dos enfermeras y una alergóloga. A estos profesionales hay que unir cuatro alergólogos más... ...que pasan consulta en el hospital. En este lugar se tratan alergias alimentarias y medicamentosas... ...y se buscan soluciones para hacer una vida más fácil a quienes las padecen. Escuchamos ahora al consejero de Sanidad explicando las novedades... ...de este nuevo centro de día de alergología en el Hospital Universitario. Estas nuevas instalaciones del Hospital de Día de Alergia... ...una demanda histórica del servicio de alergia del hospital... ...que afortunadamente pues gracias a cómo van las cosas pues hemos podido cumplir... ...gracias al trabajo de la gerencia y todos los responsables del hospital... ...para mejorar la calidad asistencial de la sanidad pública de Guadalajara. Estas instalaciones pues más que duplican las anteriores... ...que estaban en la primera planta del hospital... ...y creo que los pacientes pues pueden percibirse de una forma muy directa... ...también todos los profesionales, los cinco alergólogos... ...los profesionales de enfermería, los auxiliares, los administrativos... ...que han mejorado su capacidad también profesional... ...de prestar este magnífico servicio que realizaron los pacientes... ...tanto en los estudios de pruebas, de diagnóstico de las distintas alergias... ...medicamentosas o alimentarias como de los distintos tratamientos... ...que se producen en el hospital y que permiten pues conocer perfectamente... ...las alergias de nuestros pacientes y los distintos tratamientos que se... ...la jefa de servicio del departamento de alergología, Arantxa Vega... ...detallado a los medios de comunicación algunos tratamientos... ...que ahora pueden realizarse gracias a estas nuevas instalaciones. Aquí hacemos estudios diagnósticos y hacemos tratamientos... ...hacemos estudios de diagnóstico de alergia a medicamentos... ...y de alergia a alimentos, es decir, pacientes que hay una sospecha... ...de que puedan tener una alergia a un determinado medicamento... ...o pacientes con sospecha de alergia a un alimento... ...o que son alérgicos a un alimento y queremos comprobar si han dejado de serlo... ...pues se hacen lo que se llaman las pruebas de provocación... ...o pruebas de exposición. Son pruebas que se realizan a lo largo de varias horas... ...se empieza con unas dosis muy bajas y se van aumentando las dosis... ...hasta llegar a una dosis, a una relación normal en caso de un alimento... ...o a una dosis terapéutica en caso de un medicamento. También se administran tratamientos, se administra la inmunoterapia... ...que reciben los pacientes, esos pacientes son los que menos tiempo están... ...porque están entre media hora y hora y media, más o menos... ...y también hacemos tratamientos de desensibilizaciones... ...tanto de alimentos como de medicamentos. Por ejemplo, tenemos hoy una desensibilización a quimioterápicos... ...es decir, una persona que es alérgica a un quimioterápico... ...que lo necesita como tratamiento curativo de primera línea... ...pues nosotros se lo logramos administrar de una manera muy determinada... ...con lo cual conseguimos que el alérgico a un medicamento... ...lo pueda tomar para resolver su problema de salud. Cambiamos de asunto para contarles los principales acuerdos... ...adoptados en el último Consejo de Ministros. Uno de los asuntos que salió adelante fueron las nuevas medidas... ...para seguir fomentando la generación de empleo. La senadora popular Ana González recuerda los buenos datos de 2014... ...y asegura que habrá más dinero y mejores recursos... ...para seguir luchando contra el paro. El 2014 ha sido el año de la recuperación del empleo... ...después de muchos años seguidos de destrucción... ...se han creado 1.600 empleos cada día en el 2014... ...y creemos que esto es una gran noticia. Para seguir activando el empleo se ha creado esta cartera común de servicios... ...donde lo que se pretende es que cualquier ciudadano de cualquier provincia... ...de cualquier comunidad autónoma tenga la misma igualdad de oportunidades... ...de acceder al empleo. Por eso habrá un marco común en todas las comunidades autónomas... ...con las medidas que se tienen que llevar a cabo por los distintos servicios de empleo... ...y además se va a hacer un itinerario personalizado... ...para favorecer el que las personas puedan encontrar su empleo. Se va a hacer hincapié en la orientación profesional... ...como les decía, a través de un perfil individualizado... ...y además se desarrollarán labores de intermediación... ...con las empresas de formación y de asesoramiento. Como les decía, la partida presupuestaria en este aspecto... ...para la activación del empleo sube un 16,8% respecto al 2014... ...el 43% se va a dedicar a acciones formativas... ...y el 31,5% a las bonificaciones a la contratación de desempleados... ...con más dificultades para incorporarse al mercado laboral. 260 millones de euros se van a dedicar a los colectivos especialmente vulnerables... ...o en riesgo de exclusión y 251 millones a la orientación laboral. 110 millones a la colaboración con las agencias privadas de colocación... ...y 100 millones para modernizar los servicios de empleo. Y es que aseguran a González, el Partido Popular lo tiene claro... ...y seguirá trabajando en la misma línea. La senadora del Partido Popular está segura de que se está generando... ...más seguridad y confianza. Todas estas políticas desarrolladas por el gobierno del presidente Rajoy... ...para dar respuesta al eje fundamental y principal... ...que es la creación de empleo... ...demuestran que hay una ruta clara, una ruta clara de nuestro gobierno... ...que nuestra comunidad autónoma se concreta con la ruta establecida... ...por la presidenta Cospedal, que favorece la estabilidad... ...que favorece la credibilidad, que favorece el que se considere... ...que nuestra región, Castilla-La Mancha y que España empezamos a ser fiables... ...y todo eso ayuda a que se favorezca también la creación de empleo. ...Izquierda Unida y Ganemos Guadalajara se presentarán en coalición... ...para tratar de ganar la Alcaldía de Guadalajara. Además es la única fórmula posible si quieren recuperar también la Diputación Provincial. Así lo explicaba José Luis Maximiliano que aclaraba que el cabeza de lista... ...será el candidato de Izquierda Unida que gane en el proceso de primarias. José Luis Maximiliano o José Morales son los dos candidatos de Izquierda Unida... ...a las primarias del partido. Unas elecciones que por primera vez se abren a simpatizantes. Uno de los dos será el que encabece las listas de las próximas elecciones. Por cierto que Izquierda Unida no estará solo. Se presentan en coalición con Ganemos Guadalajara. Es lo más probable, nosotros estamos participando en Ganemos... ...y el otro día se dio un paso muy importante para allá... ...se vio que la forma de concurrir iba a ser la coalición y sí, que estamos ya ahí metidos. Señalan desde Izquierda Unida que ya se han dado los pasos más importantes... ...el de presentarse en coalición. Es la fórmula más apropiada que ven para recuperar no solo el mando del Ayuntamiento... ...también el de la Diputación Provincial. Si se va por agrupación de electores no se podría concurrir a Diputación. Vamos, precisamente uno de los argumentos que se dieron para concurrir en coalición... ...es la posibilidad de que de esa manera concurriríamos... ...y también podríamos coger los puestos de diputados que nos correspondan en función de lo que nos voten. Así el próximo 22 de enero celebrarán una asamblea para responder a las preguntas de los interesados. La campaña de primaria será los días 25 y 27. Esos serán los momentos de votación para elegir al candidato. Y vamos con la noticia del día. El incendio que se originaba ayer en el Ayuntamiento de Palazuelos ha acabado con todo el edificio. Las llamas han hecho desaparecer el consultorio local, salas del Ayuntamiento, un bar y tres viviendas. Por suerte no ha habido daños personales porque si no se llega a dar la voz de alarma una persona podría haber perdido la vida. Hasta el lugar de los hechos hemos desplazado a un equipo de Televisión Guadalajara. Nos lo va a contar nuestra compañera María Gil. Los vecinos de Palazuelos todavía hoy no salen de su asombro y no es para menos porque han perdido todo. El Ayuntamiento, el consultorio local, un bar y tres viviendas. Fue gracias a un joven del municipio que dio la voz de alarma y gracias a ello se pudo salvar la vida de una persona que estaba durmiendo en su casa. Palazuelos es una pedanía de Sigüenza en la que habitan pocas personas. Por este motivo fue clave la voz de aviso que dio el propio hijo del alcalde pedáneo cuando se iba al colegio. Como cualquier mañana todos empezaron su rutina aunque por desgracia ese 20 de enero fue muy diferente. Yo me había ido a las 7 de la mañana a trabajar y luego mi hijo cuando se fue al colegio pues vio que salía humo y llamó a mi mujer. Y llamó a los bomberos y todo fue eso, lo que se ve. Eso como la pólvora ardió, todo el edificio de madera y paja. Los vecinos que fueron testigos de cómo se desencadenaban los hechos hoy siguen recordando los momentos vividos en el día anterior. Todo sucedía en cuestión de minutos. Yo llamé al 112 a las 9 menos algo y a las 9 y 4 ya me contestó el 112 y ya se les explicó por dónde tenían que entrar y todo. Y es que cuando estábamos hablando con los bomberos que fueron nada, minutos, solo salía humo y fue en cuanto llegaron ellos ya empezó todo, ya más, ya más, ya más y fue imposible, imposible. Con lo cual pues ha sido imposible salvar nada, pero nada de nada. Hoy el resultado es este que están viendo todo completamente destrozado aunque por suerte no ha habido que lamentar daños personales. La situación pudo haber sido mucho más trágica, puesto que en una de las viviendas se encontraba una vecina durmiendo. La que vive en una casa trabaja por la noche y estaba durmiendo. O sea que fue mi mujer la que la llamó para que saliese. Aunque ha perdido todo, pudo salir a tiempo y ahora está con unos familiares. Sí, sí, está en casa de un familiar y totalmente arropada por todos los vecinos porque es que no... ha perdido todo, ha perdido todo. Y la verdad que es una gran amiga y me duele mucho, me duele mucho. Totalmente conmocionados, tanto los que han perdido sus casas como el resto de vecinos siguen preguntándose qué pudo pasar. La causa del incendio se desconoce y las llamas han arrasado con el punto de encuentro de los vecinos. Se ha perdido el ayuntamiento, salones culturales, el centro médico y bar. Todo ayuntamiento, salones, reuniones, o sea, donde el pueblo se juntaba. Lo que más les preocupa es volver a tener un espacio para reubicar temporalmente el consultorio local. Ya están trabajando en ello, aunque no les es nada fácil, puesto que aún se sobreponen del tremendo susto. Tremendo, tremendo. No sabíamos ni lo que hacer, los nervios, la impotencia, todo. Bueno, desde aquí quiero agradecer al ayuntamiento de Sigüenza toda su ayuda y a los bomberos, sobre todo, que se portaron como verdaderos profesionales, de verdad. Nos intentaban calmar dentro de la manera de, vamos, de muchas maneras, pero es imposible, es imposible. No nos imaginábamos que pudiese ir tan rápido como fue. Todavía hoy se podían ver maderas ardiendo y los bomberos se siguen acercando hasta el lugar para refrescar la zona. Hoy desde Guadalajara Capital, los medios de comunicación, hemos querido conocer la opinión de la presidenta de la Diputación sobre lo que se va a hacer para poder ayudar a este municipio de Palazuelos. Ana Guarinos asegura que la institución está desde primera hora de ayer pendiente de que se pueda recuperar la normalidad en esta pedanía de Sigüenza lo antes posible. Una de las prioridades, asegura, es recuperar un lugar donde poder centrar el centro de salud, poder habilitar un espacio para que se pueda pasar consulta. En Palazuelos lo que sucedió es que hubo un desgraciado incendio en el día de ayer y a pesar de la inmediatez con la que actúa no solamente el parque de bomberos de Sigüenza con una dotación de refuerzo, sino también el parque de bomberos de Azuqueca, pues bueno, las consecuencias han sido que se ha quemado prácticamente todo un edificio que albergaba el ayuntamiento, que albergaba también una serie de viviendas y que albergaba, en este caso, el consultorio médico. A partir de este momento, pues mire, lo más prioritario es que todo esto vuelva a su normalidad y desde luego que se pueda embarajar alternativas o soluciones, en este caso, primero, para desescombrar todo eso, porque lógicamente hay mucho que desescombrar, y segundo, para que, bueno, para que todo ese edificio, por lo menos lo más básico y lo que más urja, pueda volver a la normalidad. Y en este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema del consultorio médico, que al final se tendrá que habilitar algún sitio o se tendrán que dar soluciones. Además, Ana Guarinos ha querido aprovechar para recordar que la Diputación siempre está al lado de todos los pueblos cuando éstos la necesitan. Así ha actuado siempre ante cualquier problema, porque esa, dice la presidenta de la Diputación, es su razón de ser. Yo tengo que decir en este caso que, bueno, que yo he estado ya en contacto con el alcalde de Sigüenza, que también hemos puesto a disposición los medios de la Diputación en todo lo que le podamos ayudar, y que, bueno, que estamos ante una situación extraordinaria en la que, por supuesto, también va a contar, como no puede ser de otra manera, con la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara. Fíjense si es que lo hemos hecho siempre, es decir, independientemente de cuál haya sido el municipio en el que se haya producido el problema, y digo, independientemente, siempre que ha habido una urgencia o siempre que ha habido una emergencia, la Diputación ha salido el paso. Me da igual que haya sido de agua, me da igual que haya sido de robo de detendido eléctrico, me da igual que haya sido, insisto, en este caso de un incendio. Es decir, y vamos a seguir haciéndolo, porque esa es la razón de ser que tiene la Diputación, y porque si no la Diputación, pues serviría para otra cosa, ¿no?, pero no para atender y para asistir a los municipios. Cambiamos ahora de asunto y vamos a hablar de sucesos, pero de otro tipo. Nos vamos a volver a las carreteras de la provincia de Guadalajara, concretamente a la A2, porque estas que están viendo son las imágenes del accidente que ocurrió ayer en la A2, momento en el que un camión impedía la circulación del resto de vehículos al cruzarse, literalmente como han visto hace unos momentos. Las retenciones que se producían en la A2 eran tremendas. Afortunadamente el accidente no pasó a mayores. Y nos quedamos en la carretera porque todavía recordamos todos, desde la semana pasada, las imágenes del kamikaze que puso en peligro tanto su vida como la de los demás conductores en la A2. Un equipo de Televisión Guadalajara ha querido hablar con Julio Establez, intendente jefe de la policía local, para preguntarle qué debemos hacer si nos encontramos con un kamikaze. Sobre todo porque aunque el comportamiento es instintivo, la pericia del conductor es determinante para evitar un accidente al tratar de esquivarlo. Bueno, pues en principio el encontrarnos a una persona que circula en sentido contrario en una autovía, o en cualquier otra vía, incluso puede ser urbana, lógicamente lo fundamental es intentar evitar el golpe. Un accidente con dos vehículos de frente quizá es de los accidentes más peligrosos que pueda existir para la vida y la integridad física de los ocupantes de cualquiera de los dos vehículos. Eso es lo fundamental, intentar evitarlo. ¿Cómo? Pues ahí tiene que ser la pericia y el momento de que ver las circunstancias en que se produce y lógicamente pues aminorar la marcha, intentar esquivar, ir al carril contrario del que circule. Habitualmente si es en una autovía nos lo encontraremos por el carril izquierdo nuestro, que sería teóricamente el suyo el que se hubiera equivocado y intentar eso disminuir la marcha y lógicamente intentar evitarlo. Intentando producir también las menos molestias y sobre todo los menos daños posibles al resto de vehículos y casi casi pues encender las luces de frenada, etcétera, etcétera, para que el resto de vehículos vea que también se encuentra y circula una persona en sentido contrario. Y una vez que nos hemos llevado el susto es fundamental que demos la voz de alarma para evitar que se produzcan daños mayores por este motivo y en función de la vía en la que nos lo encontremos hay que avisar a unos o a otros. Y automáticamente una vez evitado lo fundamental es realizar la llamada dependiendo de las vías donde se produzca si es en vía urbana al 092 o 091 y por supuesto si es en vía interurbana que son la mayoría de ellos al 062 que es la Guardia Civil o al 112 donde ya derivaría a la Guardia Civil o a las policías locales para que intervengan para interceptar el propio conductor que circule en sentido contrario, el conductor kamikaze. Y luego, bueno, una vez puesto en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad pues lógicamente intervendría y una vez detectado y una vez interceptado pues lógicamente procederían a instruir las diligencias correspondientes por un presunto delito contra la seguridad social al poner en concreto la vida y la integridad física de las personas y luego a partir de ahí pues una vez instruido el atestado remitirlo al juzgado correspondiente para que ya proceda en el sentido de corresponda, tanto se ha producido daños como si no. Ya lo saben, todo depende de la pericia de los que vayamos al volante si nos encontramos en una situación de esas y también hay que avisar evidentemente tanto a la Guardia Civil, al 062 o al 112 directamente y derivará la llamada a quien estime oportuno. Además, Julio Estables nos informa también de que hay varios tipos de kamikaze los que se descuidan y los que lo hacen a propósito. Precisamente, nos dice el intendente jefe de la policía local que de estos últimos se puede esperar cualquier cosa. La proporcionalidad en la peligrosidad va en función de si alguien se ha despistado como puede ser por una vía nueva, etcétera, etcétera y yo tengo la anécdota de encontrarme un conductor kamikaze hace muchos años en una autovía nueva y se veía que una persona claramente se había despistado y luego está él que se despista pero porque va bajo la influencia de bebidas alcohólicas y luego por supuesto es el que lo hace de manera intencionada que lógicamente sea el más peligroso de todos porque su reacción puede ser absolutamente imprevisible y a partir de ahí lo lógico es, como digo, lo mismo de antes, intentar evitarlo y luego avisar a las fuerzas de equipo de seguridad, al 112, y ya tendrán que intervenir ellos y actuarán de manera, según marca la norma, en este caso por un posible delito contra la seguridad vial. Atención, les contamos ahora que Guadalagua informa que se va a proceder al corte en el suministro de agua por obras de remodelación urbana en las calles que están viendo en sus pantallas en la calle Álvar Fáñez de Minaya en los números pares del 12 al 18 y en los impares del 15 al 31 en la calle San Juan de Dios en los números pares del 10 al 20 y en los impares del 13 al 17 en la plaza de Dávalos número 4 y en la plaza de San Antonio número 1 el corte va a ser mañana desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde momento en el que se restablecerá el suministro. Cambiamos de asunto para contarles que la Diputación Provincial ha presentado este miércoles las cifras de servicio de asistencia al municipio, un servicio que asesora a los municipios más pequeños de la provincia. El servicio de atención al municipio da atención a los pueblos de menor capacidad económica y de gestión de nuestra provincia. La presidenta de Diputación y el diputado responsable del área han ofrecido los datos de atenciones realizadas en 2014. Ha elaborado más de medio millar de informes en distintas áreas. Han sido miles las consultas verbales que se han atendido. Ha confeccionado presupuestos y contabilidades remitiendo documentos o liquidaciones o cuentas generales tanto a Hacienda como al propio Tribunal de Cuentas. Otra de las atenciones que ofrece Diputación dentro de este servicio y que más demanda tienen en la actualidad es el de arquitectura. Ana Guarinos ha detallado el número de informes elaborados en 2014. Ha emitido 47 informes más que el año pasado, concretamente 277 informes de arquitectura. Como decía, que son absolutamente imprescindibles para dar respuesta a licencias de obra, de actividad, de primera ocupación, segregaciones, valoraciones, etcétera, que día a día tramitan los ayuntamientos. Los municipios también solicitan colaboración de la institución provincial en asuntos técnico-jurídicos. Se han elaborado 250 informes relacionados con las áreas de funcionamiento de los ayuntamientos, bienes municipales, urbanismo, contratación, organización, personal, Hacienda, etcétera, y se han atendido más de 650 consultas verbales. Este servicio se complementa con un acuerdo de asesoramiento con el Colegio de Abogados de la provincia. La presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, también ha explicado que existe un manual elaborado por la Diputación para asesorar a los municipios, así que hemos querido saber en qué áreas se piden más ayudas. Es verdad que en los últimos meses, concretamente en el último año, se han podido ver reforzadas todo lo que son las solicitudes de informes de inspección urbanística. Como digo, los ayuntamientos no tienen funcionarios públicos para prestar ese asesoramiento, que además la ley exige que los informes de inspección urbanística sean emitidos por un funcionario público. Pero, por ejemplo, todo lo relativo a la administración electrónica y a la factura electrónica, a lo largo del último año se ha incrementado, incluso mucho más que en años anteriores. Durante los primeros años eran sobre todo asesoramientos en materia contable. ¿Por qué? Pues porque tenían que presentar las liquidaciones, porque había ayuntamientos que llevaban un grandísimo retraso en las liquidaciones y porque presentaron las liquidaciones en plazo, dependía que les pagaran o no les pagaran la participación de ingresos del Estado. Entonces, digamos que cada año está en función también de las situaciones y de las necesidades. Insisto, este año yo creo que ha habido dos áreas fundamentales, que son el asesoramiento urbanístico, como le decía, en todos los relativos informes de inspección urbanística, donde ha habido una mayor demanda por parte de los ayuntamientos y también todas las cuestiones relacionadas con administración electrónica y, como no, con la factura electrónica, porque obligatoriamente, a partir del 15 de enero, la factura electrónica para facturas de más de 5.000 euros es ya una realidad, no existe otra posibilidad. Y a eso se han tenido que adaptar los ayuntamientos con los escasos medios y recursos que tienen. Más cosas. Las reservas de agua de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, siguen bajando. Tras la medición de esta última semana, almacenan 532 hectómetros cúbicos, es decir, están al 21,5% de su capacidad total. La reserva de agua en los pantanos de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, ha bajado otros 5,5 hectómetros cúbicos. En la última semana ya almacenan 532,1 hectómetros cúbicos, lo que supone el 21,5% de su capacidad total de embalse, que es de 2.474 hectómetros cúbicos. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el embalse de Buendía almacena 338,24 hectómetros cúbicos, 2,69 menos que la semana pasada, con lo que está al 20,63% de su capacidad total, que se sitúa en 1.639 hectómetros cúbicos. A su vez, la reserva en el pantano de Entre Peñas ha experimentado un descenso de 2,8 hectómetros con respecto al nivel de la semana anterior, con lo que se sitúa en 198,86 hectómetros cúbicos, el 23,21% de su capacidad total, que es de 835 hectómetros cúbicos. Hace un año, por estas fechas, los embalses de la cabecera del Tajo almacenaban 707 hectómetros cúbicos, el 28,57% de su capacidad total. La cuenca hidrográfica del Tajo acumula esta semana un total de 6.817 hectómetros cúbicos de agua, 48 más que la semana pasada y está al 61,93% de su capacidad, que es de 11.007 hectómetros cúbicos. Cerca de 2 millones de turistas han visitado Sigüenza desde 1996. El año pasado fueron más de 100.000 los visitantes de la ciudad del Doncel, la mejor cifra desde 2011. Después de computar las últimas cifras, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sigüenza acaba de hacer públicas las cifras oficiales de turistas recabadas en el año 2014, unas cantidades que se elevan de nuevo por un décimo año consecutivo por encima de los 100.000 visitantes. Concretamente han sido 102.772 los turistas que han acreditado su paso por la ciudad del Doncel en la Oficina de Turismo de la calle Medina. El dato es el mejor desde el año 2011 y registra un ligero incremento con respecto al año 2013. Además, vuelve a colocar un año más a la ciudad del Doncel como segundo destino turístico de Castilla-La Mancha, solo superado por la ciudad de Toledo. En total, desde que se tienen datos estadísticos, en el año 1996 han visitado la ciudad casi 1,8 millones de personas. La media mensual de visitas en 2014 se situó en los 8.500 turistas por mes. En abril, mayo, agosto y octubre se superaron los 10.000 turistas, siendo el mejor mes de 2014, agosto, con 11.538 visitantes acreditados. En la estadística por comunidades autónomas, Madrid vuelve a ser el origen mayoritario de visitantes a la ciudad del Doncel. De los 95.143 turistas españoles que se acercaron a Sigüenza, 54.411, es decir, el 57%, fueron madrileños. A los capitalinos les siguen los castellano-manchegos, 8.575, alguno menos que el año pasado, y los valencianos, 7.931. En cuanto a los visitantes foráneos, en 2014 han sido 7.623 los turistas extranjeros que eligieron Sigüenza como destino vacacional. El ranking lo encabezan un año más los británicos, con 1.483, los franceses le siguen con 1.226, y alemanes con 836, seguidos muy de cerca de los estadounidenses, con 788 visitantes a Sigüenza. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha firmado un convenio de colaboración con seis asociaciones que trabajan en su municipio. Durante el acto de presentación de la iniciativa, el alcalde Pablo Bellido ha asegurado que son referencia en la comarca en ayuda social. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha firmado un convenio de colaboración con seis ONGs y asociaciones. Cáritas, Cruz Roja, Guadacoge, Basija, Axem y el Huerto Lógico son las beneficiadas. El alcalde azudense, Pablo Bellido, ha recordado que han aumentado un 10% lo destinado a ayuda social. Vamos a destinar un millón cien mil euros a luchar contra la pobreza en todas sus condiciones, en todas, porque tenemos un objetivo y es que nadie que necesite la ayuda de su ayuntamiento se quede sin recibirla. Pablo Bellido ha resaltado que los vecinos de su municipio tienen más facilidad para recibir ayudas que los de otras localidades del entorno. Aquel que lo está pasando mal en Azuqueca sabe dónde puede acudir, que es a todas estas entidades y, por supuesto, a su ayuntamiento. A 15 kilómetros al este o al oeste no tienen esa suerte. Desde el equipo de gobierno azudense han asegurado que la ayuda social es su prioridad, aun en tiempos de crisis. El ayuntamiento de Azuqueca de Henares viene sufriendo, y este es el cuarto año consecutivo, una merma en cuanto a la financiación del plan concertado, que no es ni más ni menos que los servicios sociales. Y a pesar de no tener competencias en la materia, a pesar de no ser una responsabilidad del ayuntamiento directa, desde luego que nos preocupa la situación que muchas personas, muchos vecinos, están pasando. Las seis entidades beneficiadas se han mostrado agradecidas por el apoyo del consistorio azudense. Además, han asegurado que es importante trabajar en común para optimizar los recursos. Nos exige y nos obliga a trabajar todos juntos en una clave de partenariado, en una clave de coordinación abierta, en una clave en la que optimicemos todos nuestras posibilidades. Y este es el esfuerzo que todos tenemos que hacer a todos los niveles, desde un nivel europeo, desde un nivel estatal, desde un nivel regional, desde un nivel provincial, desde un nivel local. Y desde ahí, yo creo que ese es el mejor camino para salir de la pobreza y de la exclusión social. La presidenta de Cruz Roja, Guadalajara, Carmen Hernández, ha querido salir al paso del tópico de que los voluntarios quiten tiempo a su familia para ofrecérselo a los demás. Por eso aseguró que lo ideal es involucrar a la propia familia en la labor de voluntariado. Los voluntarios están haciendo algo muy importante y es incluirse de manera activa y participativa con sus conciudadanos. Y reciben además la gratificación de muchos de los usuarios y usuarias. Y aparte de esto, también decir que ellos ese aspecto inclusivo también lo hacen a nivel personal y a nivel familiar. Porque bien organizados y cuando uno tiene esta voluntad, voluntariado esta voluntad, todo cabe y cabe muy bien y es mucho más satisfactorio a nivel personal y ciudadano. Y un asunto más sobre Azuqueca de Henares, pero en clave cultural. Nuestros compañeros de Azuqueca Televisión nos dan todos los detalles de las distintas exposiciones que se pueden disfrutar en estos días. Este fin de semana, las exposiciones han sido uno de los acontecimientos culturales de la Villa Azudense. La primera, una de esas que no dejan indiferente, pues la Sala de Actos de la Casa de la Cultura se llenó con más de 150 geocondas de 150 estilos y formatos distintos. El famoso cuadro de Leonardo, realizado ya por el año 1517, ha sido representado por más de un millar de artistas modernos de 50 países, de los cuales 100 se han seleccionado para representar esta exposición de Geoconda Project, la Mona Lisa representada por artistas internacionales. Incluso el graffiti realizado por el grafitero Lohan ha tenido un puesto de honor en esta exposición, donde una geoconda gatuna ocupaba un lugar destacado. La muestra se ha completado con Víctor Isaac Centeno, estudiante del Grado de Historia de Arte de la UNED y vecino de Azuqueca, que ha ofrecido una charla en la Sala de Conferencias bajo el título Creación y Evolución de la Geoconda en la Historia de la Pintura y la Humanidad, que ha servido para completar esta exposición, que puede verse hasta el próximo 29 de enero. Por otra parte, el Quijote ha llegado a Azuqueca en la exposición Los Caminos del Quijote, que de la mano de la Asociación de Artistas Plásticos La Cigüeña de Alcalá de Henares representan distintos pasajes de la obra de Cervantes. Lienzos, esculturas que han sido realizados por 53 artistas en distintos estilos y técnicas y que pueden verse hasta el 31 de enero en el centro de ocio Río Henares. Y antes de terminar, nos vamos a ver la previsión meteorológica para los próximos días. El jueves se esperan cielos muy nubosos con probabilidad de nevadas débiles o chubascos en Guadalajara capital, Azuqueca, Henares y Mondejar. En el resto de la provincia durante esta primera mitad del día nevará de forma moderada. La cota de nieve estará entre los 500 y los 700 metros subiendo a lo largo del día a los 600 y 800. Así, en la segunda mitad del día tenderán a desaparecer las precipitaciones encontrando intervalos nubosos o cielos despejados en algunos puntos. En cuanto a las temperaturas, se mantiene la alerta amarilla por bajas temperaturas y por nevadas. Las máximas estarán en ligero ascenso alcanzando los 8 grados en el entorno de la capital y las mínimas alcanzarán los menos 6 grados en puntos como Cantalojas o pera lejos de las truchas. En Guadalajara tendremos una máxima de 7 grados y una mínima de menos 2. En Atienza habrá una máxima de 3 grados y una mínima de menos 2. Sigüenza tendrá una máxima de 3 grados y una mínima de menos 2. Molina y Aragón tendrá una máxima de 3 grados y una mínima de menos 3. Y Mondejar tendrá una máxima de 7 grados y una mínima de menos 3. Los vientos serán de dirección oeste y noroeste entre 15 y 25 kilómetros por hora. El viernes nos esperan precipitaciones y lo que predominarán serán los cielos con intervalos nubosos o despejados. Así encontraremos nubes en la zona de la Serranía y cielos cubiertos en Las Parameras mientras que estará despejado en el resto de la provincia. Las máximas incluso subirán ingenamente pero las mínimas vuelven a bajar. Guadalajara tendrá una máxima de 7 grados y una mínima de menos 4. Atienza tendrá una máxima de 4 grados y una mínima de menos 4. Sigüenza tendrá una máxima de 5 grados y una mínima de menos 5. Molina de Aragón tendrá una máxima de 3 grados y una mínima de menos 9 y Mondejar tendrá una máxima de 8 grados y una mínima de menos 5. En el viento predominará la componente norte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!